Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal mi gente? Jamelcito, una vez más, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Mi gente, aquí estamos de nuevo temprano hoy aquí en Colombia. Son las 6.46 de la mañana. Y bueno, no hacemos tanto alboroto porque hay gente dormida arriba. Y bueno, hay que goberla suave, vamos a hablar suavecito. Bueno, mi gente, a ver. Este video es muy importante porque, a ver, yo quiero que entiendan algo. Los videos que yo hago son casi todos canalizados. Son conocimientos intuitivos míos. Son los que yo pienso acerca de la conexión por mi proceso interno que he llevado. Por eso yo hablo con seguridad, yo soy genuino. Yo digo las cosas como yo creo que son. Si a ti no te parece, vete a otro canal, como dicen por ahí. Pero es lo que yo creo. Es como el sentido común, el sentido natural de lo que es una conexión. Obviamente, sí. Bueno, dejamos eso claro para que no se hagan chismes. O sea, realmente, gran parte de mi sabiduría, por decirlo así, recurre en mi ser interior. O sea, yo me dejo guiar por mi guía interior. Además, yo soy una persona que tengo comunicación directa con la divinidad. Pero cuando les digo directa, directa, yo pido cosas y me llega automático. Cuando pido información, me llega así. Entonces, cuando veo un video, de pronto cuando veo a alguien que llega a mi vida, yo le presto mucha atención porque yo sé que lo he estado pidiendo. Entonces, de repente yo pido algo y viene una amiga tarotista y me dice, mira James, pasa esto a nivel astrológico. O viene algún divino masculino, alguna divina femenina y me dice, mira James, anoche soñé esto y no sé qué. Y eso me trae un mensaje a mí también. Entonces, es importante que entiendan esto. Para los que son uno de mi canal, miran los otros videos si quieren entender mi contexto. Te tienes que ir a mirar 3, 4, 5 videos de los viejos para que entiendan lo que es Jamesito y qué es lo que hace en este canal. Aquí todo el mundo tiene que hacer el trabajo. Aquí todo el mundo, no, 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 a explicarles. No, todo el mundo tiene que hacer el trabajo. Así como le toca al masculino, así como nos ha tocado a los femeninos. Aquí todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa con los eclises a nivel astrológico? O sea, ¿qué pasa cuando hay eclises? Sí, y ¿por qué los masculinos se están acercando? Sí, ¿cuál es la razón real? ¿Será que quiere la unión? ¿Será que sí? La incógnita, la más grande. Jamesito, ¿será que sí está preparado para la unión? ¿Viene o no viene preparado? Bueno, vamos a resolver las preguntas. Acomodeciéndome un poquito de agua, vayan y échese en cremita, tómate un cafecito, porque es así. Es así y acomódate, ponete bonito y hermoso. A ver, ¿qué pasa con los eclises a nivel astrológico? Un eclise, ¿qué es lo que hace un eclise? El portal 1010, ¿qué es lo que están hablando? Y bueno, todos esos portales que cada tres días se está abriendo un portal y es horrible energéticamente para uno. A ver, un eclipse lo que hace es que mueve energía, energía estancada. Sí, o sea, tú has estado con muchas energías estancadas acá dentro de tu cuerpo. A ver, a nivel universal, mueven energía, pero... Pero el universo y tu cuerpo es lo mismo. O sea, lo mismo que pasa a nivel natural, en la naturaleza, en el universo, lo mismo pasa dentro de tu cuerpo, porque tu cuerpo es naturaleza. Es como que el universo es cíclico. Llueve, verano, primavera, tu cuerpo es igual. Hoy se siente bien, mañana se siente mal, mañana se siente bien. Sí, todo es cíclico en el universo, sí. De temporada a temporada. Bien, perfecto, bacano, hermoso, liminente y fresco. Bueno. Entonces, los eclises vienen, son unos portales energéticos que se abren para esas energías que están estancadas, se muevan, papá, y los procesos se aceleren. Para eso vienen los eclises, no es para otra cosa. El eclise es para que el proceso se acelere, porque el eclise, hay un simple eclise. No, es para acelerar los procesos. Es como que la divinidad dice, listo, tú no estás haciendo tu proceso, yo te lo voy a hacer acelerar, porque yo sí sé cómo se acelera. La divinidad sí sabe. Bien. Entonces, ¿por qué realmente los divinos masculinos se están acercando? Porque están despertando, obviamente. Entonces, el trabajo de la divina femenina, que anoche hablamos de que tenías que integrar los aprendizajes, para poder sostener el nivel de equilibrio. El trabajo de la divina femenina es mantener el nivel. Por eso es importantísimo que le presten atención a los videos, porque es que yo le estoy diciendo el proceso que tienen que llevar. Obviamente, estar en equilibrio, estar tranquila, estar vibrando alto, porque si no la energía te tumba, ¿sí? El eclise te tumba. Síntomas de los eclises, dolores en la espalda, dolores de cabeza, fatiga en la espalda, sobre todo en la espalda se está sintiendo carga energética, te quiere tumbar literal en el eclise. Pero eso es lo que está sucediendo a nivel de divina femenina. Pero a los divinos masculinos, ¿qué les está ocurriendo? Que ellos están despertando y están haciendo su proceso. Consciente e inconscientemente tienen que hacer el proceso, ¿sí? Entonces, el divino masculino, como tú has llevado un proceso de sanación, ¿sí? Las divinas femeninas que lo han llevado, porque hay divinas femeninas que no han hecho nada, ¿sí? Es la verdad. No se ofendan. Tienen que repetir los ciclos las divinas femeninas que no han hecho el trabajo, ¿sí? Divinas femeninas que no estén en equilibrio, le toca que ahora está mal desequilibrada, porque la eclise les afecta igual. O sea, ahora es para los divinos que no han hecho. O sea, no es que sea para el divino o para la divina. Más femenina. Es para las personas que no han hecho su trabajo, hablando así. Pero como la mayoría de las llamas, por ejemplo, una gran parte de las llamas, colectivamente, las divinas femeninas, se mamaron de la perseguidora, de la persecución, bla, bla, bla. Entonces, sí hicieron su trabajo, entonces ahora le está tocando a los divinos. No es que les toque a los divinos, es que las otras ya hicieron su trabajo, ¿sí? Pero las divinas femeninas, igual que no han hecho su trabajo, también les toca, manita. Te toca, manita. Acéptalo. Acéptalo. Acéptalo ya. Entonces, los divinos masculinos, perdón, están acercándose porque, o sea, ahora le están haciendo trabajar el chakra garganta, perdón, el chakra corazón, el tercer ojo, el chakra raíz y el chakra sacro, ¿sí? O ese mismo. Bueno, entonces, el tercer ojo es para que vean la conexión. A nivel astrológico, la divinidad está diciendo, tenés que ver la conexión, tenés que conectarte con tus sentimientos, ¿sí? Y tenés que limpiar esa persecución kármica que has traído. Por eso le están haciendo trabajar el chakra raíz, ¿sí? O sea, es muy, es muy, es muy, es muy, como les digo, es muy racional, obviamente. Entonces, el hecho de que ellos se están acercando es porque, pues se tienen que acercar porque cada vez que tú sanas y ellos sanan, ustedes se tienen que acercar, son dos imanes. Eso no significa que han hecho su trabajo, no, lo están haciendo. Entonces, ellos están viniendo, pero no saben cómo venir porque le están haciendo aceptar su realidad. Para no decir, o sea, para no hablar en otros términos, mi gente. O sea, para no enrollarlo con palabrería técnica, lo que está haciendo la divinidad es que el divino acepte su realidad. Acetá ya, acetálo ya, por favor. No huyas, te escondes, te escondes de la sombra. Entonces, yo quise hacerle el video especificando más cosas, pero no, no voy a especificar tantas cosas. Lo que le están haciendo es aceptar su realidad, que trabajen por la conexión, sí. Que dejen de estar buscando kármica 3D, sino que vengan y se enfoquen en la conexión. Porque tienen que unirse, porque tienen una misión aquí en el planeta. No hay otra manera. Y el que no cree en llamas con estos eclipses, está viendo cómo se están acercando los divinos. O sea, se están acercando y están viniendo y están buscando la manera. Mira, ayer me decía una divina que su divino, ella lo tiene bloqueado y lo llama a otro celular. Ella contesta y él no habla, se queda mudo. Te esconde, estás mudo, divino. Estás mudo, divino masculino. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no habla? Bueno, mientras voy a seguir hablando hoy, voy a hacerle otro video hablando de esto. Porque el tema tiene que continuar. Y nada. Voy a dejarlo por aquí para sesiones con Jamecito. En la descripción del video está mi WhatsApp y mi Instagram, sesiones individuales. Por mes, como sea. Pero si tú no has hecho tu trabajo, te toca y contactas con Jamecito para que lo hagas. Así que acepta ya divina femenina y divino masculino. También aceptalo, por favor. Y tú que me estás viendo que no te has suscrito al canal, también acepta. Acepta que este canal es... No, mentira, mentira. Así que mi gente, los tengo por aquí. Que tengan un excelente día o resto de...